... Semana de vértigo para Pablo Casado en sus primeros días como presidente del Partido Popular. Del rey a abajo, reunión tras reunión, el nuevo líder del PP ha diseñado una dirección con voluntad de integración, unidad y rearme del ideario popular. Informe Semanal ha hablado con él en las últimas horas y hemos comprobado que la fuerza de Casado busca sitio entre la ilusión y la esperanza. Don Pablo Casado Blanco, 37 años, Valencia. El cambio generacional en la política española se ha completado con usted. Yo creo que es una nueva generación que tenemos que conectar con una nueva sociedad, con unos nuevos retos de futuro. Que queremos reivindicar lo mejor de nuestro pasado, pero que también tenemos una ambición de futuro para volver a revitalizar a nuestro electorado, pero también a la propia sociedad. Formado ya el equipo, señor Casado, es la hora de la verdad. ¿Tiene vértigo? No, yo creo que nos va a ir muy bien. Leo, Teodoro García Egea, secretario general. Javier Maroto, organización Dolores Monserrat, portavoz en el Congreso y Ignacio Cosido, portavoz en el Senado. ¿Cuál es la fuerza de Casado y de su equipo? Bueno, es una fuerza de un equipo joven, pero también con experiencia. Pero lo que sí que puedo decir es que el Partido Popular ya no está en funciones y que estamos dispuestos a, si hay unas elecciones, ganar y hacerlo con una amplia mayoría para no depender ya más no solo de emociones de censura, sino de bisagras nacionalistas o oportunistas. O incluso de que aquellos que pierden las elecciones acaben aliándose para derrocarnos, como pasó, por ejemplo, en la mitad de las ciudades de autonomía en las que ganamos en el año 2015. ¿Cree que la presencia de su mujer en el Congreso a su lado le ayudó? Bueno, a mí me ayuda mucho la presencia de mi mujer a diario. ¿Digo política o políticamente? ¿Políticamente? Bueno, no lo hice en clave política. Yo creo que yo estoy a gusto cuando está a mi lado y, bueno, pues tengo que decir que tengo la suerte de sentirme muy bien. Y también me he apoyado por ella y también por mis hijos, aunque son muy pequeños. Y ella en este tipo de actos tan importantes le gusta estar a mi lado y a mí también. Hablaba usted de sus hijos, Pablo Casado. ¿Cómo le explicó usted que era el nuevo jefe del PP y que puede ser presidente del gobierno? Pues fue muy gracioso porque al llegar a casa mi hija me preguntó, papá, ¿quién ha ganado el concurso? Yo creo que ella lo que veía, no ven la tele en casa, la verdad, pero algunos dibujos animados. Pero bueno, evidentemente, pues al final está en verano, está con amigos, con padres de amigos y algo le llegaría. Ellos ven esto con normalidad. Una curiosidad profesional. ¿Es verdad que con nueve años veía usted el informe semanal? ¿No le gustaba el spinete o qué? Eso le dijo el otro día mi mujer a la compañera de Televisión Española que sigue al Partido Popular y se lo ha debido contar mi madre. Yo no sé si con nueve años, pero sí. Mi programa favorito a esa edad era el informe semanal, lo cual en esa época a lo mejor... Hubiera sido usted un gran periódico y está lo mejor. ¿Qué niño más raro? Pues tengo cierta vena periodística. ¿Cómo le preguntaría el periodista que no fue al líder del PP, Pablo Casado, por lo del máster? Pues casi yo creo que podría poner tanta hemeroteca, tantas explicaciones, tanta documentación publicada, tantos briefings, tantas ruedas de prensa, que también yo creo que la gente al final entiende cuando alguien está seguro de lo que dice y sabe diferenciar lo irrelevante de un curso del doctorado hace diez años, de un doctorado que no inscribí, por tanto que no existe, no es habilitante, a lo que son los problemas reales que tengo que afrontar como líder del Partido Popular e incluso entienden el agravio comparativo y el doble rasero. ¿Por qué cree, Pablo Casado, que han criticado tanto desde la oposición su elección? ¿Es usted un ultraderechista, como dice Podemos? Yo era el candidato más incómodo para Ciudadanos, para PSOE y para Podemos, porque probablemente sea el candidato que más voto puede recuperar de Ciudadanos y que más va a dar en la batalla de las ideas con la izquierda. Entonces, bueno, si en España ahora defender la libertad o la unidad de España o la familia o las víctimas de terrorismo o ser de derechas, eso quiere decir que nadie ha entendido nada. Yo creo que son principios transversales, necesarios, imprescindibles, respetados en cualquier país y yo por eso sé que nuestro proyecto de centro reformista y liberal, que es como se define el Partido Popular en sus estatutos, mi proyecto de integración ideológica, que lo que dice es que todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista tiene aquí su sitio, si es liberal, si es conservador o democrata cristiano, va a hacer lo que volvamos a tener una mayoría suficiente de gobierno. ¿Núñez y Jo es el modelo a seguir en el PP de Casado? Es un referente para mí, no solo como líder político, sino por cómo ha organizado el Partido Popular de Galicia. ¿Soraya de Santa María sería una buena candidata en Madrid o mejor en Castilla y León? Soraya es una gran política y una compañera con la que me gustaría contar en el futuro, pero todavía no hemos empezado a analizar las distintas candidaturas, que por cierto tenemos que hacerlo brevemente. ¿La ve de candidata al Ayuntamiento de Madrid o no? No, tenemos que hablar con las estructuras territoriales y ver qué perfiles se necesitan, pero nos pondremos a ello en breve. ¿Qué consejo, en lo que pueda contarnos, le dio Rajoy? Yo creo recordar que me dijo que mantuviera la independencia, que fuera fiel a mí mismo y que siempre defendiera el interés común del Partido Popular y de España por encima del mío personal, como él ha hecho, por cierto. ¿Y Aznar? Que siguieran arbolando los principios, los valores y las ideas que han hecho grandes a este partido y que mejores páginas han conseguido escribir en la historia de España. Vamos a los objetivos suyos, que son los objetivos del PP. Yo le propongo enunciado y usted también, de esta manera tan ágil, va comentando lo que, en un pequeño list, por entendernos de forma periodística, cuáles son sus postulados, Cataluña y la Unidad de España. El pilar fundamental de mi proyecto, ni una sola cesión ni contemporización con los que quieren romper España, fortalecimiento institucional, como hemos previsto, con modificación del Código Penal y de todo lo que tiene que ser una... bueno, pues evitar la judicialización que hemos visto con el Prusés y, sobre todo, tener en cuenta que ahora que yo soy presidente del Partido Popular no voy a tolerar que se siga hablando en los términos que hace el gobierno de referéndum pactado, del acercamiento de presos que ya se ha hecho o de cuestiones incluso como reconocer la autodeterminación. Si usted fuera presidente del gobierno y Alemania niega el delito de rebelión, ¿qué hubiera hecho? Yo creo que no lo hubieran hecho, porque hubiéramos dejado muy claro que ante esa humillación por parte de un Estado miembro, nos plantearíamos revisar el mecanismo de la hora de orden e incluso llegar a plantearnos la suspensión temporal y circunstancial del espacio Schengen. Reforma de la ley electoral. Sí, la he propuesto en dos direcciones. En primer lugar, de la Loreg, para que en las elecciones municipales gobierne la lista más votada a través de una doble vuelta en caso de que haya habido una diferencia muy escasa y también poder analizar la prima al ganador en las elecciones generales que permita la Constitución, que habla de una horquilla de un máximo de 350 a 400 diputados, de manera que sin modificar la Carta Magna podamos favorecer la gobernabilidad y la estabilidad. La rebaja fiscal y pensiones. La rebaja fiscal sería supresión de patrimonio y sucesiones, impuestos injustos, porque es una doble imposición. En donaciones, suprimirlos en los casos en los que haya un parentesco, porque si no, al final había una transmisión patrimonial que sería elusiva, por ejemplo, el ITP. Y luego, en IRPF, bajarlo en el entorno del 40% y en sociedades ir convergiendo con los países más competitivos de Europa, de manera que, suprimiendo deducciones y haciendo más simplificados los tramos, podamos tener un impuesto de sociedades en el entorno del 20 al 10%. La vida y la familia. Yo defiendo la familia y creo, además, que toda política sectorial es familiar, educación, pensiones, sanidad, dependencia. Creo que, además, hay que apostar por la natalidad, con el invierno demográfico que sufre Europa y, en especial, España. Y creo que lo más progresista es defender la vida. Corrupción y regeneración. El PP la necesita. Yo creo que la corrupción se combate con prevención y con sanción. Y eso ya lo hemos legislado. Ley de transparencia, ley del autocargo, modificación del código penal y de la ley de juiciamiento criminal. ¿Qué más se puede hacer? Mecanismos orgánicos de alerta temprana. El famoso toque de silbato que hay en las empresas, el whistleblowing, que es cauces por los que puede haber denuncias anónimas, pero contrastadas para que no haya falsas denuncias. O, por ejemplo, la compliance que hay en empresas privadas, meterla también en administraciones públicas y en partidos políticos. ¿Restos de Franco? Bueno, yo, sinceramente, no seré quien defienda ni ese edificio ni quien está enterrado ahí, porque soy nieto de un represaliado por el régimen franquista. Pero, dicho eso, yo no gastaría ni un euro en desenterrarlo, ni un euro en volverlo a enterrar. La corona, Pablo Casado. Yo creo que la corona es el pilar fundamental de nuestro sistema constitucional. Y creo que hay que defender el legado del rey don Juan Carlos, que fue el arquitecto de ese pacto constitucional y de la propia transición. Y yo defiendo también el reinado de don Felipe VI. ¿Reforma constitucional sí o no? Mi opinión no es necesaria y, sobre todo, no hay mimbres para hacer un mejor festo. No hay mayorías que permitan que no acabara reabriendo cuestiones innecesarias. Por tanto, yo creo que no hay que reabrir esa cuestión cuando tenemos enfrente a Podemos, a los independentistas y a los separatistas. Política migratoria. Yo creo que no se puede hacer demagogia con la inmigración. Y yo creo que es un error intentar lanzar un mensaje de papeles para todo, que lo único que hace es un efecto llamada. Para empezar, malo para las pobres gentes que son echadas por las mafias a la mar en ataúdes flotantes, encontrando muchos de ellos una muerte segura. Y luego porque para España es fundamental proteger sus fronteras y su propio estado de bienestar. ¿Tiene usted previsto algún tipo de, digamos, gesto en relación con la política migratoria? Sí. Voy a visitar el próximo miércoles a Geciras y Ceuta para dar todo mi apoyo, no solo a las autoridades que están haciendo una excelente labor allí, sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están teniendo una labor impecable, que están siendo agredidos, que es compatible ser solidarios con las pobres personas que vienen deseando un futuro mejor lanzados por las mafias, pero también defender la labor de nuestra Policía y Guardia Civil y condenar cuando son agredidos, cuando encima hay un gobierno que parece que se pone de perfil y que lo único que está haciendo es intentar reducir las medidas de control en vez de favorecer y garantizar la seguridad de nuestros funcionarios. El señor Casado, por RTVE, no le he preguntado. ¿Ha felicitado a Rosa María Mateo, la nueva administradora provisional única? No he tenido tiempo porque desde la votación hasta ahora no he parado, la verdad. Pero lo haré. El revés que ha recibido el gobierno con el freno al techo de gasto significa que podemos estar hablando de la posibilidad de un adelanto electoral, aunque el presidente Sánchez y su vicepresidenta Carmen Calvo lo han negado. Yo lo que creo es que es la crónica de un fracaso anunciado. No se puede gobernar un país con 84 escaños y con 50 escaños menos que el partido que estaba gobernando cuando hiciste la moción de censura. La cuestión es si han tenido una moción de censura con independentistas, podemitas y batasunos. El problema es que al final la contraprestación es medidas vergonzantes como acercamiento de presos, como referéndum pactado, como intentar reabrir la Constitución, pero sobre todo hay una fiabilidad con la cual cabría decirle al señor Sánchez que para ese viaje no hacía falta al Forjas. Poner patas arriba a un país, tumbar a un gobierno legítimo para que luego tus propios socios de investidura, en este caso de moción, no te apoyen ni en el tema de la reditución española que ha sido una votación tras otra, tras otra, agónicamente hasta el final, ni ahora en una cosa tan importante, tan internacional, tan relevante como la aprobación de la senda de déficit y techo de gasto, bueno, pues yo creo que tiene que hacer reflexionar cuánto más puede estar así y cuánto le va a costar a los españoles sus pactos por debajo de la mesa. Don Pablo Casado, acabamos. Yo le digo un nombre y usted, con una palabra, me define al personaje, ¿le parece? Muy bien. Mayra Dolores de Cospedal. Coraje. Soraya Saen de Santa María. Gestión. José María Aznar. Liderazgo. Mariano Rajoy. Responsabilidad. Manuel Fraga y Gerardo Fernández Albor. Nuestra historia. Núñez Feijo Alberto. Una referencia. Pablo Iglesias. Populismo. Albert Rivera. Alguien de mi generación. Pedro Sánchez. También, pero más distante. Carles Puigdemont. Torra Junqueras. La ruina y la quiebra para Cataluña. Juan Carlos I. Un gran rey. Felipe VI. Mi rey. Isabel Torres. Pablo Casado, hijo. Y Paloma Casado. Su familia. Mi vida. Pablo Casado, muchísimas gracias por estar en el programa que empezó a ver a los nueve años. Se lo agradecemos. Muchas gracias, Gerardo. Lo seguiré viendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.